Todo el mundo Se le canta con razón En el monte está el simzonte En el monte está el yarey En el monte está la yaya Y el palo con jude Si tú quieres cortar el palo Y escuchar bien al simzonte Coge el machete pa'l monte Que el monte no es nada malo Coge el machete pa'l monte Que el monte no es nada malo Coge el machete pa'l monte Que el monte no es nada malo Una tarde estaba yo Muerto de hambre merendando Me encontré una mata de mango Cagadita de ciruelas Me puse a tirarle piedras Creyendo en la pabellana Sale una vieja me llama Muchachos 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 Deja esas nueces Que el monte no es nada malo Que el monte no es nada malo Coge el machete pa'l monte Que el monte no es nada malo Que el monte no es nada malo Que el monte no es nada malo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.